como el alejandre de base a testo de consomés en la carne ha puesto las alias pero si tiene razón bien que usted está bien idiota pero de aquí que vengan con yo sé que están abajito pero hasta adentro y los blancos están como en finita parece lo rojo pero si tiene razón esta mujer fíjese podemos hacerlo combinarlo así verde blanco y verde blanco y rojo verde amarillo lo que no pero pero para los colores la bandera ya ya lo pueden ir preparando 1 1 2 blanco y 2 verde lo que es la salsita y alrededor que va a llevar esto con la cebollita y ese es todo hola te llamamos pero podemos probar una cama y sólo una de hacer para que quien va a tocar la campana por la mexicana porque merece y eso digo yo pasó cinco años más de cinco años en méxico aparte de eso camarada es una mujer ya de jugada de experiencia estuvo acompañada con un mexicano dominicano 23 bueno y el otro juan a 3 juan carmelo y pedro ahora me di cuenta yo las cosas que no lo hemos dividido a cabalos así si en frente cámara una cosa se quedan así pero fuera de otras y quedan reclamando que uno sabe ideas desde el madera la mayor de las mujeres y no son las malas ministerio en la noche la negra la negra la 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 ma la normaisedia y yo le dije pero por favor para confundirlas porque uno así lleva sacará mentir de que verdad y esas pirouque está disculpa y bueno ni has probado esos medios que no es que estas son el agua chile la vez y para mí eso es agua chile lleva demasiado pepino lleva demasiado pepino entonces el juguito de eso se siente nomás pepino con chiquilla de camarón y un poquito de limón aparte de eso que no sé que le licuó que abajo o sea no es como una agüita consistente no que abajo se pone el gran el gran asiento y arriba pura agua nomás es que también era muy grande como se le hizo como tortas y todo abierto mucho chiquillo hecha vaya el de la joana el chile es un fracaso eso porque no piense que va a sinceramente sinceramente tal vez a los mexicanos les puede gustar porque nomás una salsa así va solo el chile licuado prácticamente con agua pero no crea he probado peores salsas mexicanas yo ya que para mí para mi gusto no bamba porque no porque no creo que le eche la va a poner en una tacita no más no creo que se da para más hablando así como quien dice a las cabales hasta ahorita desde lo que hemos probado de la mona la alejandra la vez y la mexicana y la yohana el de la yohana se asemeja más a una virgen que está está buena está buena la carne y ya con la salsita ya deshiladita está rica la yo ya vamos a pasar ahorita y al final vaya pero la mexicana miren el pollo el pollo lo cocinó menos de lo que tenía entonces tiene chiquilla todavía va sapo chiquilla chiquilla como que está crudito algo así de siguiente entonces el pollo de la mexicana como que le falta le faltó que lo cociera está chiquilloso de ahí del sabor de lo demás tal vez estaba aceptable el tomatito con el aceite y así que los sufrió pero se se siente todavía no sabe caballero ahí esos dos de aquí son los baños por si le da por si le da y mire pero el pollo digamos que está aceptable tal vez ya en la gringa con la salsita y todo no se siente pero esa carne eso está horrible eso está horrible como que el sal encauchada en un como que el hule está comiendo uno salado como que hule salado de la carne blandita se le fue todo el juguito por haberla dejado a ver cuánto tiempo en el fuego la regó sí sí y bueno ahora falta pero la mexicana la salsa no le probado porque la salsa se ve que la hizo bien la hizo en la cosita que ella con la con esa se ve que la hizo bien pero no la he probado yo el sabor no sabe todavía vamos con la con la avi y con la llosa y la norma que falta que ya venimos en orden para que tenía aquí sí sí pero ya al final no no quiero probar eso ni verlo aguacala de dónde está la avi se fue pues y todas sus preparaciones se la llevó allá las tiene porque está aquí todo el mío para que siempre para la gringa me sorprenden mexicana guau si no va así pues ya no es mi problema ok anda a ponerle si te sale mal anda a ponerle un comentario a ese canal que viste que sirvió baja de que si lo voy a mandar porque la mejor en esto ya la mejor la más haciada mala la más limpia el número uno me voy a verla jocelynita jocelynita qué pasó y cómo va mire qué cuidadosa mire 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 de dicha Por rato le sale a los mujeres que llevan por dentro Yo si soy mujer, mujer Por eso se le sale pues Que es la naturaleza Que ya no lo aguanta el cuerpo Vaya bien esta Vuelelo chugas Ya lo lavó, dije que lo lavó Ya está chugía, vuelelo Ya lo lavó Chugía camarón Chugía camarón Ajá, poesía Paredes, Solís Paredes, Solís Paredes, Solís Paredes, Solís ¿Qué horas son? ¿Qué horas serán? 4.38 Ya fue la que terminé Sí, ya terminé La decoración es parte todavía Demasiado esa edad está dicha Sí, es la que más Es lo más fácil El fuego fue Solo en el fuego dos horas Y esto Ah, o sea que esto es lo suyo Joseline Sí, pero ya se está consumiendo Oh, wow Casi, casi no me daba cuenta Que esto estaba consumiendo Campana Campana, diablo Campana, campana, cámara Vamos a ver Campana, campana Que barbaridad Que barbaridad, min O sea Si, aquí en la presa Para más fregar Vaya, que viste Dale No vio eso ¿Qué viste? ¿Qué viste? Lo que yo no vi Estaba partiendo los aguacates así Estaba partiendo los aguacates Y cuando lo estaba poniendo así Lo hace así descuidadamente Le mete todos los dedos a la boca Y se lo chupa Y lo chupó Y lo volvió así Ya de los nervios Algo así Y lo volvió a poner Y no lo vio que lo puso en el plazo Sí, sí, sí Pero es por nerviosa Eso hace ella cuando está nerviosa Se chupa los dedos así Ajá, está bien Sí, o sea Como que sí lo percibí Pero no me di cuenta O sea Sí lo percibí Pero como que lo vi normal Como que lo vi normal Porque ajá Eso es como Pero ¿Sabe qué es lo que va a decir ella? ¿Sabe qué es lo que va a decir? Que es la decoración Y eso es algo extra O sea Que no se lo va a comer nadie Porque no es parte del platillo ¿En un restaurante, camarada? No, sí En un restaurante Obviamente no se puede Baja Baja La mexicana En esa cacerola negra Quemada Quemada Porque 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 ahí ha cocinado ella Ni siquiera tuvo el descaro De pasarle un mascón Con jabón Y quitarle toda esa costra Para ponerse a hacer las calas Las gringas Las gringas Que está haciendo Que está haciendo Las gringas